Muchas gracias compañeros de control principal de Hablecomabla Televisión Digital Converso con el abogado Germán Magnili Es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario Abogado, garantizada la vida del periodista David Romero En el lugar que ha sido confinado en este momento El segundo batallón en Támara Efectivamente, el señor David Romero se encuentra en un centro penitenciario anexo a Támara Está ubicado en el segundo batallón de infantería En donde se va a respetar su integridad física Ya el día de ayer recibió visita de dos organismos de derechos humanos Los cuales pudieron constatar que bajo ningún parámetro se está llegando una violación de sus derechos fundamentales Somos personas respetuosas de la ley Y lo que tenemos que hacer es velar por la guarda y custodia del privado de libertad ¿Cuántos privados de libertad hay en ese lugar donde en este momento guarda prisión el licenciado Romero? Tenemos alrededor de 15 personas guardando prisión en ese módulo Tiene una capacidad para poder albergar 20 reos Hasta este momento únicamente tenemos 15 ¿Las condiciones de permanecer ahí son iguales como los que están en el primer batallón? ¿Los que están en los cobras, en la tolva o también en el mismo Támara? Son las mismas condiciones que se encuentran en el primer batallón Tiene los mismos parámetros que cualquier persona del Centro Penitenciario Nacional de Támara Sabemos verdad que como manda la ley tenemos que dar el mismo tratamiento a todas las personas Tenemos 21.085 personas privadas de su libertad Y a todas verdades tenemos que respetar lo que son sus derechos fundamentales Ahora, para visitas familiares, ¿a partir de cuándo? ¿Cuál va a ser el trámite? ¿Es el mismo procedimiento como cualquier otro privado de libertad? Es el mismo procedimiento para los 21.085 personas privadas de libertad Efectivamente, él tiene derecho a sus visitas tanto de familiares como de amistades Siempre y cuando se apeguen al reglamento de visita Quiero hacer un llamado a sus familiares o a sus amistades Que acudan al Instituto Nacional Penitenciario o al Centro Penitenciario Nacional de Támara A tramitar los respectivos carnet de visita Para que puedan ingresar a realizar las visitas al señor que se encuentra privado de su libertad ¿Cuántos carnet o cuántas personas la pueden visitar? ¿A cuántos tiene derecho? Tiene derecho a tres visitas por día, los sábados y los domingos, ¿verdad? Esto es algo que se le brinda a todas las personas privadas de libertad y con él no se va a hacer la excepción Una de las preocupaciones de su esposa o de los familiares es la alimentación ¿La alimentación es la misma que comen los militares que están ahí en el petallero? No tienen por qué preocuparse por la alimentación ya que el Instituto Penitenciario proporcionará Lo que son los tres tiempos de comida para el señor David Romero Y es la misma alimentación que se consume en el Centro Penitenciario Nacional de Támara Ya que de ahí es enviado al módulo penitenciario anexo para que pueda alimentarse ¿Cuánto tiempo se le puede extender el carnet para que puedan hacerle a las visitas familiares? En menos de una semana Con tal de que logre acreditar los requisitos establecidos en el artículo 10 Nosotros le damos trámite de inmediato ¿Esto significa que por el momento solo puede haber sus abogados y también organismos de derechos humanos? Así es, ¿verdad? Hasta este momento tiene permiso sus abogados, ¿verdad? Como sabemos por el tema de acceso a la justicia También los organismos de derechos humanos Quienes son los veedores del cumplimiento de las condenas en los diferentes centros penales Pero sus familiares o amistades tienen que realizar el respectivo trámite Para poder ingresar a un centro penitenciario Muchísimas gracias al abogado Germán Magnil Él es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario Dándonos todos los detalles sobre la situación del licenciado David Romero Elner Que guarda prisión en el segundo batallón del táctico en el sector de Támara Compañeros, nuestro informe junto a José Oseguera Retorno con ustedes ¡Suscríbete! ¡Gracias!